Bueno, el propósito de esta protesta es principalmente concientizar y agregarnos al movimiento nacional en contra del maltrato animal. El circo Atayde ya tiene antecedentes de maltrato animal. Se logró con ese tipo de acciones en Colima que se prohibieran los circos, que utilizaran animales. Días anteriores también en el DF se hicieron manifestaciones con el mismo circo. No se lograron frenar, pero es parte del movimiento y nos estamos añadiendo a esta iniciativa. Por Facebook nos conocemos a todos y seguimos esperando, seguimos esperando a más muchachos, pero por puro Facebook. El principal motivo de que, mira, como te digo, como te repito, estoy en una asociación que protege el bienestar animal y es bien difícil ver un perro lastimado, un perro lacerado. El último caso crítico fue un perro que le sacaron los ojos. Llegan perros en mal estado y todavía promover este tipo de espectáculos. Nuevo Laredo necesita mucha diversión, estamos de acuerdo, pero no de este tipo, si me explico. El mismo circo se está escudando de que no traí este maltrato, pero a nosotros no nos consta.